¡Ahí está! ¡Pasos agigantados! ¡Fella colombrina del Perú! Con fe y sentimiento a nuestro señor de los milagros Acompañado de nuestro flamante mayordomo Héctor Romero Bonifaz Una devoción del señor Héctor Romero Vargas Y señora Rosa Bonifaz Córdoba Muchas gracias, gracias de todo corazón Buenas noches a todos ustedes Y gracias a nuestro público maravilloso Hoy estamos reunidos en honor a nuestro patroncito Rindiéndole homenaje a nuestro señor de los milagros De Santa Cruz, de Andamarca Mi familia de Guaral ¡Arriba Guaral! ¿Dónde están mis guaralinos de todo corazón? Quiero agradecer a nuestro segundo mayordomo Héctor Rubén Romero Bonifaz Con fe y devoción Hoy, bella colombrina del Perú Junta a mis grandes maestros La nueva internacional Perú ¡Adelante maestro! Vamos a cantarles este tema Nuestro himno de nuestro Santa Cruz de Andamarca ¡Adelante! La hermosa voz de bella colombrina del Perú Y el gran marco musical de la Pedagosa Orquesta La nueva internacional Perú Aquí está el himno De todos los santacrucinos ¿Dónde están mis santacrucinos? Vamos a cantar su himno con amor y cariño Desde el fondo de nuestro corazoncito ¡Ay, ay, ay! Con fe y devoción En honor a nuestro Señor de los milagros ¡Le cantamos! Mi Santa Cruz, pueblo de amor Estás en el valle de Ecuador Mi Santa Cruz, pueblo de amor Estás en el valle de Ecuador Entre los cerros de San Cristóbal Tus nobles hijos luchan por ti Señor, ahora tú Tus bendiciones a mi pueblito de Santa Cruz Nuestro Señor de los milagros Que derrame bendiciones A todos sus hijos De Santa Cruz de Andamarca Unita más maestros La nueva internacional Perú Bella Colombrina ¡A todos sus hijos luchan por ti! ¡A todos sus hijos luchan por ti! ¡A todos sus hijos luchan por ti! Papita, tengo en la cocina Y mis penas te preparan ¡Ay, sol, sol! ¡Ay, sol! ¡Ay, sol! ¡Arriba Santa Cruz, Santa Marta! ¡Cómo se baila y se goza! ¡A todos sus hijos luchan por ti! Soy Guadalino de corazón Humilde, 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 de Santa Cruz Soy propiciana, trabajadora Cariño, noble, en el amor Soy Guadalina de corazón Humilde, 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 de Santa Cruz Soy propiciana, trabajadora Cariño, noble, en el amor ¡Ahora! ¡Qué bonita! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Arriba mi Santa Cruz de Andamarca! ¡Y para todo el paquete de Guaray! ¿Dónde está el cariño? Imaginariamente nos vamos a Santa Cruz de Andamarca y sobre todo en este día tan especial porque le rendimos un homenaje a nuestro Señor de los Milagros. Con mucho amor y cariño, con esa fe y esa devoción, quiero agradecer a mis señores Mayor Tomos y saludar a todos sus fieles devotos con mucho amor y cariño. ¡Vamos a continuar! Nueva Internacional Perú, tunantada, para llegar a esos corazones tunanteros. Y reiterar nuestro saludo cordial para James Aventaño Blas y su linda mamita que están en plena sintonía de nuestro concierto habitual, la señora Roxana Blas, con mucho cariño, en Santa Cruz de Andamarca. Nueva Internacional Perú, tunantada, para llegar a esos corazones, con mucho cariño, en Santa Cruz de Andamarca. ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor, con tu cariño, en Santa Cruz de Andamarca? Para todos los corazones tunanteros Quiero agradecer a mi institución tunantera Virgen de Guadalupe ¡Salud! Arriba los corazones tunanteros ¿Dónde está mi familia de Santa Cruz de Andamarca? Le cantamos con mucho amor ¿Qué es lo que quieres decir, mi amor? Con tu carita de inocente ¿Qué pasaste con esa misma letra? Eso sí me lo voy a pedir Culpable eres tú Líctor con mi corazón Por haberte amado Sin conocer tu salud Culpable eres tú Líctor con mi corazón Por haberte amado Sin conocer tu salud ¡Eso! 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 Como baila mi retoño Soledad Chávez O más de un plaz Así es la vida Y que ya no lloren tus ojitos Tía Margarita Guamani Hoy ha muerto la ilusión ¿Por qué no faltaste sermín? Con tu falsedad y traición Todo, todo, todo se acabó Con esta historia de amor Todo con eso tiene Hoy ha muerto la ilusión Que despertaste sermín Por tu falsedad y traición Todo, todo, todo se acabó Con esta historia de amor Todo con eso tiene Arriba los corazones Tulaniteros Salucha, salucha en casita Para todos ustedes A todos nuestros amigos De las redes sociales Que siempre nos acompañan Desde sus hogares En este día tan especial Le rendimos un homenaje A nuestro Señor De los milagros De Santa Cruz De Andamarca Agradecer De todo corazón A la familia Florecín ¿Dónde está papá Luchito Florecín? Manuelito Florecín Tommy Florecín Killing Florecín Milushka Florecín De todo corazón Gracias Por ese cariño Y vamos a continuar Cantándoles A mi familia de Santa Cruz De Andamarca Gracias A nuestro segundo mayordomo Héctor Romero Bofinifas Te vamos a cantar Esta bonita tunantara Eres Eres tú Nueva Internacional Perú Hoy te envía un plato pascal Y yo no sabía Quién eras tú Perdónanos Tú te querías tú Ella envía De verdad Amorcito ¿Dónde está papá? Cuando ya me Me enamoré No me desastres No sé por qué A mí siempre Yo te espero Hoy te envía un plato pascal Y yo no sabía Y yo no sabía Quién eras tú Perdónanos Si te querías tú Ella envía De verdad Amorcito ¿Dónde está papá? Cuando ya me Me enamoré No me pasaste No sé por qué A mí siempre Yo te espero Tu rostro junto Al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Gritan al cielo Ahora sé Que eres tú Tu rostro junto Al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Gritan al cielo Ahora sé Que eres tú Esta es mi inspiración Jorge Gastelum Mendoza Y lo cantamos Para los corazones Tulanteros Arriba el cariño Con fe y devoción Al lado de nuestro Mayor Tomo Héctor Romero Volcás Arriba Santa Cruz de Andamarta Hoy te vi a mi Grato Páscal Y yo no sabía Quién eras tú Perdóname No supe Que eres tú Ella me dirá De verdad Amorcito ¿Dónde está papá? Cuando ya me Él me enamoré No me desgastes No soporté Acá y siempre Yo te espero Tu rostro junto Al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Gritan al cielo Ahora sé Que eres tú Tu rostro junto Al mío Mis labios Te quieren besar Y mi alma Gritan al cielo Ahora sé Que eres tú Estás 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 Andalucía 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 Guaral Y mi alma Y mi alma Y mi alma Pero este día Hoy portará Feliz labios Eres tú Arriba el cariño, donde está el cariño Gracias una vez más a Casa Blanca Por darnos la oportunidad, mediante este concierto virtual en homenaje a nuestro Señor de los Milagros Estamos llegando a todo el Perú Y por qué no decirlo también a nuestros hermanos países Y con mucho cariño vamos a continuar y vamos a seguirles cantando con mucho amor Hoy estamos con la Gran Orquesta, la Nueva Internacional Perú Le cantamos este guaynito ya que recordar es volver a vivir Vamos con este temita, tuquito de los caminos Adelante maestro Qué bonito Vamos a rellenar otro saludo para Cristian, para Javier, para Max Romero Siriaco Gracias de todo corazón a nuestra institución Los hermanos Coraje, también colaborando esta tarde bonita Para Javier Romero y esposa que acaban de llegar Así es, para nuestros grandes amigos de 27 de noviembre San Pedro de Carac, también en sintonía Y si todos los caminos tú solo ocupaste mi destino A las tres de la mañana has anunciado la mala hora Y si todos los caminos tú solo ocupaste mi destino A las tres de la mañana has anunciado la mala hora Y sabes cuánto hay llorando en Pachamalca por un cariño No quiero que te lo mencione Tu, oh, tu, tipo de mala suerte Ahora, nos vamos recobiendo todo el valle de Guaral Cuántos recuerdos vividos Esto es Romero Bonifaz Y te cantamos Le cantamos Cuando me vaya mañana, tal vez ya será sin retorno Dentro de mi pensamiento será amarte hasta la muerte Cuando me vaya mañana, tal vez ya será sin retorno Dentro de mi pensamiento será amarte hasta la muerte Tú sabes cuánto hay llorante, el pachamalca por un cabillo Te quiero que lo menciones, tú por tu picha de mala suerte ¡Ahora! Se baila y se goza, ¿dónde está la familia Bonifaz Romero? ¡Salucha, salucha! Nueva Internacional Perú Malacuero, cañequita, tu pito de los caminos También tu pita peligra, un gato con el gatín Malacuero, cañequita, tu pito de los caminos También tu pita, mi esposa, un gato con el gatín ¡Eso, sol! ¡Eso! 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 Acordamos, gracias a la familia Romero Bonifaz Por ese cariño y por esa fe y esa devoción En honor a nuestro Señor de los milagros Vamos a continuar cantándoles a nuestra familia de Santa Cruz de Andamarca Otro temita musical porque recordar es volver a vivir Un temita más, un buenito más maestro Y en los Estados Unidos queremos saludar a un gran amigo, un gran primo Manuel Florecín Manuelito Florecín Manuelito Florecín Claro, todo Florecín Con mucho amor Este temita Y para mi primo César Romero Y para su linda hijita que se encuentra en Italia también Disfrutando de este gran concierto habitual para Romero En plena sintonía Gracias Totalis No debes pensar que si me tenta Totalidad de la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Por de otro tramo te olvidaría No debes pensar que si me tenta Totalidad de la vida yo lloraría Sé que sufriría por mucho tiempo Tarde o temprano te olvidaría Yo sé que he perdido mis ilusiones Y solo mi teta Y la actitud es ojalá la vida No te casquiste Sigue tu camino Yo no quiero perderte Falso Mentiroso y traicionero ¿Qué pensaste? ¿Que toda la vida iba a llorar por ti? Por las puras Nueva Internacional Parú Le cantamos con mucho amor Se fue contigo la última risa Ven, no me encanta No te sonro Y te da una herida Que pasa grande Mi alma ya se canso De suicarte Dame un remedio Para ayudarte Y te cargo el canto Que fue fatal Que fue fatal Ojalá la vida No te castigo La clima es traidora Estás tratando Nos vamos a Cerro de Pasco ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia de Tarma? ¿Dónde está la familia de Tarma? ¿Arriba Jauja? ¿Huantayo? ¿La incontrastable? ¿Mi familia de Jumis? ¿Carguamacho? ¿Huanco? ¿Le cantamos? Es por eso que yo quiero Que no cuentas por estos lugares Ni que digas Ni que cuentes En tu vida Yo te sufría nada Es por eso que yo quiero Que no cuentas por estos lugares Ni que digas Ni que cuentes Ni que cuentes En tu vida Yo te sufría nada Es sol, es sol, es sol Es sol Con fe y devoción En honor a nuestro señor de los milagros Arriba el cariño Nos ablanda En tu corazón Continuamos Claro que sí, tremenda Tremenda artista Por supuesto Bella, golondrina del Perú Brindándonos buena música Música bonita para gente bonita En este gran concierto virtual En honor a nuestro señor de los milagros De nuestra santa tierra de Santa Cruz de Anamarca Saludamos a las 38 comunidades De nuestra hermosa provincia de Guaral Y por supuesto aprovechar el momento importante Para saludar Y por supuesto reiterar nuestro agradecimiento Al local de recepciones Casa Blanca Aquí invitarte Este local es una cortesía De la señorita Sheila del Rosario Romero Y hermana Milagritos Romero Avendaño De igual manera nuestro agradecimiento cordial A Maritza Obregón Huertas Gente que está colaborando Está brindando su granito de arena Para este gran concierto bonito Y también queremos saludar En el cielo En el cielo En el cielo a la tía Emelina Bonifaz Córdoba Que en paz descanse Una gran mujer Muy positiva Muy colaboradora también Que se nos fue al cielo Desde acá Nuestro saludo cordial para ella De igual manera Para la familia Padilla Para María Para Luchito Para toda la Padilla La familia Padilla Bonifaz De igual manera Nuestro saludo cordial Para Oscar Carrera Bonifaz Y esposa Anita Que están en plena sintonía De este gran concierto A toda la familia Carrera Bonifaz Nuestro saludo cordial También saludamos A la tía Yolanda Bonifaz Que nos están viendo A través pues De este gran concierto virtual Y lógicamente Seguimos disfrutando Del gran concierto Que nos está brindando Bellita Colandrina del Perú Con lo mejor De sus repertorios musicales Y reiteraré también Nuestro saludo para James Abendaño Blas Y su linda mamita Roxana Blas Para Christian Javier Mac Romero Siriego Para Javier Romero y esposa Para nuestros grandes amigos De 27 de noviembre San Pedro de Cara Que en plena sintonía Igual manera Para la bodega De nuestro gran amigo Paul y Susana Allí en Santa Cruz De Andamarca Sintonizándonos Señoras y señores De este gran concierto virtual En honor A nuestro señor de los milagros Continuamos con El show espectacular De Bella Colandrina del Perú Adelante Bellita Muchas gracias Continuamos Quiero agradecer de todo corazón A nuestra familia De Santa Cruz De Andamarca Para todo el valle de Guaral Donde está mi familia de Guaral Que se siente el cariño Gracias a nuestra familia También de Pacaraus La familia de Ravira Santa Catalina Picha y Cocha Claro que sí Las 38 comunidades De la provincia de Guaral Claro, por supuesto que sí Para todos los corazones guaralinos Vamos a continuar Y seguirles cantando Con fe y devoción En honor A nuestro patroncito Señor de los milagros Con esa fe Agradecer también A nuestros mayordomos Héctor Romero Bonifaz Que hoy Lo hace de manera virtual Y el año 2021 Ya será de manera presencial Claro que sí Y aprovechar este bellita Saludar una vez más Al Hotel Manantial King En Colpa De nuestro gran tío Elmer Ho Anaya Que pues si usted quiere Pasar un fin de semana Muy bonito En la provincia de Guaral En la parte de Alto Andina Usted va a encontrar El Hotel El Manantial King El señor ingeniero Elmer Ho Anaya Que le brindará pues Un buen servicio De primera calidad Y usted pasará Un fin de semana Muy bonito Con toda la familia Con todos los buenos amigos De igual manera La empresa Señor de los milagros Sac Ruta Guaral Baños de Colpa A la empresa Industria Filleza De la señorita Angélica López Castillo A Transportes Horus De Luis Padilla Bonifaz A Restaurante Campestre Señor de Murguay De la familia Baltazar A Llantería Y Lubricantes David De Davis Pais Álvarez Tours De Michelle Álvarez También nuestro Saludo cordial A Helen Helen Tingo María Perú También presente Gran concierto virtual Internacional Perú Adelante maestros Cuando gusten ¿Dónde están las chicas solteras? Arriba las solteras Salucha 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 En casita Vamos a bailar Vamos a bailar A mover el cuerpecito A mover la cinturita Si no hay cintura A mover el cuellito Así es que chicas Arriba las solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas Enamoradas? ¿Dónde están las chicas Para todas las chicas Enamoradas Que han perdido la cabeza Por culpa del amor ¿Dónde están los chicos Solteros? Arriba las solteras Arriba la soltería Por eso no me enamoro ¡No! Nueva Internacional Perú ¡Cantamos! ¡Vamos a cantar! Debo ser una idiota Y llorar por ti Debo ser una sol Y recibir por ti Sabiendo que no me enamoro Estoy llorando Estoy llorando Estoy por ti Debo ser una idiota De llorar por ti Amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen Olvíde ese amor Hasta mi madrecita ¡Cantamos! Déjame mami, algún día lo olvidaré, debo ser una y yo, de llorar por su amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Chicas, no se enamoren, ¿ah? Claro, porque al final perdemos la cabeza por culpa del amor, por eso no me enamoro. ¡Arriba mi familia de Cerro de Pasco! ¡Ay, mi corazoncito, mi corazoncito! ¡Salucha! ¡Arriba las solteras! ¡Solteras, arriba, solteras, solteras, solteras! ¿Dónde están los machazos, eh? ¡Omarcito Blas! ¡Oye, qué bonito! ¡Oberto, el besito! ¡Gelen, gelen, en Pico María, Perú! ¡Nuestro saludo por llegar por ahí! Debo ser una y yo, de llorar por su amor, debo ser una sonza, de sufrir por tu querer, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser una y yo, de llorar por su amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Mis amigas me gris, no olvides de haber, hasta mi madrecita, cuando llora el verme así, perdóname mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser una y yo, de llorar por su amor, si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas al tonto, cholo sinvergüenza, no te hagas al tonto, cholo sinvergüenza, mírate al respecto, ya estás acabando, mírate al respecto, ya no vales nada. Eso, como baila nuestro mayordomo, Héctor Romero Bonifaz, salucha, salucha, se baila y se goza, Nueva Internacional Perú. Bueno, y en nuestro hermano país de Argentina, saludamos a nuestra sobrina, Eveli Mitma Romero. Para nuestra prima Nancy Romero, para Blandina Romero, para Manolito, para Marco, para Jairo. En plena sintonía de este gran concierto virtual. Ay, ay, ay. Y dónde están las solteras y los solteros, los que aún no se han casado. Para aquellos, ¿ah? Que no se han casado, vamos a mover el cuerpecito al compás de nuestra orquesta, la Nueva Internacional Perú. Vamos, maestros. Gracias de todo corazón a todos ustedes. Muchas gracias por este respeto. Nos vamos con una primicia para todos ustedes. ¿Por qué? Porque serás así. Y lo cantamos en pasita. Vamos a mover el cuerpecito, ¿ah? ¿Por qué serás así, bendito? ¿Por qué haces que mi corazón palpite? Con mucho amor, con mucho cariño. ¡Vamos a mover la cinturita! ¡Y sol! Con fe y devoción, en honor a nuestro Señor de los Milagros. ¡Vamos! 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 Este amor que siento por ti, también se puede agarrar. ¡Vamos! Nunca me reclames a mí, si es que llegará a pasar. ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se baila y se goza! ¿Cómo baila mi familia de Guadal? ¡Claro que sí! ¡Santa Cruz, Tendamarca! ¡Se baila y se goza! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Para Milagritos, para Inés Romero Bonifaz en Guaral Para Lidia Rosa Bonifaz en la sintonía Para Manuelito y Lucho Florecín en los Estados Unidos Para nuestro gran amigo Leo y para el popular Brian ¿Y dónde están los machazos? ¿Dónde están los machazos? ¡Claro! Como tú comprenderás Gracias por ese cariño de todo corazón Gracias a nuestro público maravilloso Que siempre nos acompaña en nuestras transmisiones Y en este momento es un día muy especial Porque le rendimos un homenaje a nuestro Señor de los Milagros Y con esa fe y esa devoción Acompañamos a nuestro segundo mayordomo Héctor Romero Bonifaz ¡La familia Romero Bonifaz! Salucha, salucha y arriba el cariño Gracias por ese cariño Que nos acompañen los mayordomos Aquí vamos a bailar A ver, vamos a acompañar aquí Señor mayordomo Ya que no se puede Por favor Que nos acompañen Que nos acompañen Para cantar y bailar con Bella Golondrina Oye, qué bonito Para Helen y Helen Tico Barilla, Perú Quiero agradecer A Laurita Helen Gracias, Laura Gracias por dejar Bella Golondrina del Perú ¡Eso! 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 ¿Cómo se habla? En casita, ¿ah? Nueva Internacional Perú Salucha, salucha ¿Dónde está? Evita Mesa Celebramos su cumpleaños Margarina Rosario Sigo llorando porque esté así A los casos de otro cariño Has despejado mi amor sincera Porque te juro que te quería Ay, amorcito, cómo te quieres Ay, amorcito, cómo te extrañes Nuestra casita que hemos tenido Hoy sufrir llora por tu abandono Arriba la alegría Gracias a la familia Romero Bonifaz Con esa fe y esa devoción En honor a nuestro Señor de los Milagros Mi familia de Santa Cruz de Andamarca ¡Qué bonito! Arriba Guaral ¡Viva Héctor Romero! Guaral 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 Santa Cruz de Andamarca ¡Qué bonito! ¡Viva Héctor Romero Bonifaz! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cantamos! Sigo llorando porque esté así A los casos de otro cariño Has despejado mi amor sincera Porque te juro que te quería Solo te pido a morir Que se te orgullo no te abandones Porque si vuelves a arrepentir Ya no deseo más tu cariño ¡Cantamos! Morcito, ¿dónde estarás? Ya, morcito, ¿dónde entrarás? Solo te pido que regrese Nuestra casita te extrañará Ay, ya, morcito, ¿dónde estarás? Ya, morcito, ¿dónde entrarás? Solo te pido que regrese Nuestra casita te extrañará ¿Dónde está la madrina Daría Hilario Pucu Guayla? Vamos a bailar y gozar Salucha, salucha Nueva Internacional de Perú A mover el cuerpecito en casita Arriba los solteros También los casados Ahí donde están los solteros Y las solteritas ¿Dónde están las solteritas? Por ahí nadie está mirando Claro que sí Nuestro saludo cordial para nuestros públicos Cibernauta Para Gladys Águedo Romero Para Humberto Romero Norma Vereste y Romero Para El Patriarca Nuestro tío Héctor Romero Para Rocío Romero Melvi Romero Edson Junior Romero Toda la familia Romero Reunimos En este gran concierto virtual ¡Qué bonito! Y nos vamos a despedir Con esta bonita parrandita ¡Claro! Nuestro mayordomo Héctor Romero Bonifaz Al lado de toda su familia Con esa fe y esa devoción En honor a nuestro Señor De los Milagros Ya se vienen más artistas Y le cantamos con mucho amor ¿A quién no le ha pasado cositas buenas? Cositas malas Te amo Se lucha, se lucha Le cantamos Cantamos Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Me han querido, me han amado Eso es lo bueno que me ha pasado Eso es lo bueno que me ha pasado ¿Dónde están las chicas adornadas? Cositas buenas y cositas malas Salucha, se lucha Mi familia de Santa Cruz de Andamarca ¿Dónde están mis guaraninos de corazón? La familia Romero Bonifaz La cantamos con amor Al primito Antonio Romero Bonifaz Nueva Internacional Perú Maestro Julio Salazar Gilmer Riego William Cajas Rosmel Ricra Girel Miquito Junior Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Me han querido, me han amado Eso es lo bueno que me ha pasado Eso es lo bueno que me ha pasado Eso es lo bueno que me ha pasado Cositas buenas, cositas malas Me han pasado en esta vida Ni han traicionado, ni han engañado Eso es lo malo que me ha pasado Eso es lo malo que me ha pasado Cantamos Así es la vida que voy a hacer Una traición no me matará Si me han querido, ni han traicionado Será mi suerte vivir así Así es la vida que voy a hacer Una traición no me matará Si me han querido, ni han traicionado Será mi suerte vivir así Muchas gracias Con esa fe y esa devoción En honor a nuestro Señor de los milagros Gracias a la familia Romero Bonifaz Se baila y se goza Muchas gracias Gracias maestros Nueva Internacional Perú Gracias Señoras y señores Qué linda presentación De nuestra bella colondrina del Perú Cantando esta noche bonita